La velocidad con la que una bomba puede mover un fluido a través de un sistema de bombeo se conoce con el nombre de caudal de la bomba. La bomba también debe aportar la suficiente presión para conseguir que el fluido bombeado alcance su destino en el sistema. Esta presión se denomina altura manométrica. La altura y la presión de un sistema se relacionan de la siguiente forma. La altura manométrica es igual a la presión dividida por la gravedad específica del fluido y multiplicada por una constante. Cuando medimos la presión en libras por pulgadas cuadradas, esa constante es 2.31 y el valor de la altura resultante es en pies. Cuando la presión es en kilogramos por centímetro cuadrado, el valor constante se convierte en 10.1, resultando el valor de la altura manométrica en metros. La altura manométrica es la altura resultante de la diferencia de presión que existe entre la impulsión y la aspiración de la bomba, siendo PD la presión de impulsión y PS la presión de aspiración. La fórmula se modifica para calcular la altura manométrica. La relación altura-caudal de una bomba puede ser representada gráficamente en una curva de rendimiento que corresponda únicamente a un diámetro específico de impulsor a una determinada velocidad. Si esta curva representa el rendimiento de la bomba con el impulsor de mayor diámetro admisible, podemos identificar lo que ocurre a ese rendimiento cuando el impulsor es mecanizado progresivamente a diámetros inferiores. La curva inferior de esta serie representaría el diámetro menor para ese impulsor en particular. Sobrepasando este diámetro, el impulsor no funcionaría correctamente. Las curvas intermedias representan impulsores con diámetros entre máximo y mínimo y son seleccionados normalmente con el propósito de usarlas como referencia. Esta serie es la curva de altura manométrica caudal para esta bomba. Identifica el caudal que esta bomba desarrolla y la altura manométrica que aporta al sistema con todos los posibles diámetros de impulsor operando a una velocidad específica. Esta capacidad de altura caudal requiere una cierta cantidad de potencia aportada a la bomba. La cantidad de potencia necesaria depende directamente de qué tan eficaz es el funcionamiento de la bomba. Este rendimiento de la bomba representa el porcentaje de energía aportada por el motor y transformada en caudal y altura manométrica. En otras palabras, la eficacia o el rendimiento de una bomba es el caudal por la altura manométrica dividido por la potencia aportada. Si trabajamos con galones por minuto y pies de altura, el rendimiento es igual al caudal multiplicado por la altura y por la gravedad específica dividido por los caballos de potencia aportada multiplicado por el valor constante 3960. En el sistema métrico, el rendimiento es igual a metros cúbicos por hora por metros de altura multiplicado por gravedad específica y dividido por la cantidad de kilovatios aportados por el valor constante 367. Usando la curva de altura manométrica caudal del impulsor de máximo diámetro, podemos establecer otro axis vertical para el rendimiento y dibujar la curva de rendimiento para el impulsor de máximo diámetro. Ahora podemos seleccionar ciertos valores de rendimiento de la bomba en el axis de rendimiento proyectando estos valores a la curva de rendimiento. Podemos determinar el caudal que corresponde cada uno de los mismos y esto nos permitirá transferir cada uno de los valores elegidos del rendimiento de la bomba al punto apropiado de la curva de rendimiento puede ser ahora eliminada. Con un impulsor de menor diámetro, la curva de rendimiento también cambiará. Usando los mismos valores de rendimiento, podemos proyectarlos en la nueva curva de rendimiento y de nuevo a los puntos apropiados de la curva. Altura manométrica caudal. De esta forma, los mismos niveles de rendimiento de la bomba pueden ser localizados en cada curva de altura manométrica caudal. Mediante la conexión de los puntos comunes a los valores de rendimiento, un nuevo conjunto de curvas de rendimiento es sobrepuesto en el gráfico de las curvas de altura manométrica caudal. Este conjunto de curvas incluye condiciones de rendimiento para todas las diámetros del impulsor. Para asegurar que la altura, el caudal y el rendimiento son desarrollados totalmente por la bomba, una condición idónea hidráulica es necesaria en la aspiración de la bomba. Esta condición es conocida como altura positiva de aspiración, NPSH. El NPSH necesario ha de ser aportado por el sistema para que la bomba pueda totalmente desarrollar la altura manométrica caudal en el punto de rendimiento mostrado en las curvas. En la curva de altura manométrica caudal, el NPSH necesario para ese diámetro de impulsor puede ser representado en otro axis vertical, como una curva adicional, en comparación con el mismo caudal. La curva del NPSH necesario para cada diámetro de impulsor puede ser tratado de la misma forma que las curvas de rendimiento de la bomba y desarrollarlas mediante la conexión de valores comunes. Sobreponiendo las curvas de rendimiento que creamos anteriormente, obtenemos la curva total de rendimiento de la bomba para todos los posibles diámetros de impulsor a una velocidad en particular. Esto nos enseña la cantidad de caudal que la bomba puede desarrollar, el nivel de altura manométrica total que la bomba puede aportar al sistema y el rendimiento con lo que este trabajo es efectuado. Este conjunto de curvas también identifica la cantidad mínima de NPSH que es requerida a cualquier punto para asegurar que la bomba puede desarrollar sus totales capacidades hidráulicas. Cuando una bomba va a ser seleccionada para un nuevo servicio, por lo vemos debemos de conocer tres datos. El caudal que necesita el sistema, la altura manométrica aportada al sistema y el NPSH existente en el sistema. Usando un número opcional de curvas de rendimiento de bombas, el caudal y los valores de altura manométricas administrados están representados en cada uno de ellos para identificar la posición del punto de operación. El valor del NPSH necesario en el punto de operación es estimado a partir de las curvas cercanas al punto de operación. Este valor de NPSH necesario de la bomba debe ser comparado con el NPSH disponible en el sistema. Las únicas bombas que serán consideradas serán aquellas en las que el NPSH necesario es menor que el NPSH disponible. En cada caso, el rendimiento del punto elegido puede ser estimado a partir de las curvas de rendimiento más cercanas al punto de operación. Mediante la selección de esa bomba que opera con el máximo rendimiento, la mínima cantidad de potencia será absorbida en su operación bajo esas condiciones. Con la fórmula anterior de rendimiento, la cantidad de caballos necesaria puede calcularse cuando trabajamos con galones americanos por minuto y pies de altura manométrica. En el sistema métrico, los kilovatios necesarios pueden ser calculados cuando trabajamos en metros cúbicos por hora y metros de altura manométrica. En esta fórmula, un rendimiento del 67% aparecerá como 0.67. La curva de altura manométrica caudal que pasa a través del punto elegido representa el comportamiento de un diámetro de impulsor específico necesario para cumplir las condiciones elegidas. Si el punto de operación no entra dentro de las curvas de altura manométrica caudal originalmente representadas, el diámetro de un pulsor actual puede ser estimado a partir de las curvas más cercanas al punto de operación.